Hoy conejo con arroz y caracoles, necesitamos un conejo, champiñones, pimiento rojo, calabacín, cebolla, ajos, zanahoria, una tacita de arroz, perejil, caracoles, orégano, tomillo, pimentón y sal. Calentamos aceite, echamos ajo, cebolla, el pimiento rojo, el calabacín, los champiñones, la zanahoria y el perejil. Tapamos y dejamos reducir. Después añadimos el conejo previamente cocido para que esté tierno. Se rehoga y se añade el tomillo, orégano y pimentón y el resto del caldo del conejo hervido. Los caracoles se sazonan. Cuando esté hirviendo se eche el arroz. Cuando el arroz esté hecho a comer.